La jornada de evaluación diagnóstica para niños y niñas con discapacidad en las áreas de cobertura de visión mundial en el clúster de Oriente. Un enlace que hace la Secretaría con la ONG World Vision, venimos aquí a Chiquimula, al Tule, a poder evaluar a algunos niños en los que han visto alguna necesidad de una nueva forma de aprendizaje para ellos. Acercar los servicios especializados a la niñez con las diferentes discapacidades. Para nosotros como visión mundial es muy importante acercar estos servicios especializados, pero no podemos hacerlo si no tenemos esa evaluación de especialistas y que SBS está proveyendo a diversos especialistas para poder realizarlo. Trabajamos las áreas de motricidad fina, gruesa, el área cognitiva, que se refiere al buen funcionamiento cerebral. También trabajamos el área del lenguaje y la de hábitos de salud y de higiene.